Si era clarísimo que hoy el Zapriza iba a resentir eso, entonces, ¿cómo terminó el partido para el Zapriza con base en esas condiciones? Lastimosamente, estamos en una racha de lesionados, pero hay que ser de repente, sabemos que iba a ser un partido difícil, que ya se nos quedan ahí encima. Siento que hicimos un muy buen primer tiempo, que en el primer tiempo debemos hacer cosas que, por haber dado frutos en los partidos anteriores, por ahí le regalamos la pelota a la segunda bola, dejamos los pasos en la media cancha, y ellos lo colcharon muy bien, y nos metieron dos goles en el segundo tiempo, empezando, que por ahí nos gustó, ya es la hora de ir a Tantacari, y pasimosamente, el Juegos está lesionado en el tercer bolsa, eso aflutó un poco, pero ahora levantó la cabeza, hay que aprender de los mejores, y todavía faltan fechas para perder el primer gol. Gracias, Diego.